Internacional, Estados Unidos. Mujeres con carteles de me arrepiento de mi aborto en la marcha por la vida. Más de media docena de mujeres recibieron la marcha por la vida este año con carteles que decían lamento mi aborto. Ellas cuentan sus testimonios y ayudan a otras mujeres a superar el temor de estar embarazadas, a otras a curar la herida de sus abortos, etc. Decenas de miles de estadounidenses a favor de la vida de todo el país asistieron recientemente a la marcha por la vida de 2022 en Washington D.C., mientras pasaban frente a la Corte Suprema. El punto final de la marcha fueron recibidos por más de media docena de mujeres perseguidas personalmente por el aborto. Es por eso que hablo con la esperanza de que otras personas que sufren en silencio hablen, dijo Leslie Blackwell en Richmond, Virginia, durante el evento pro vida anual más grande del país el pasado 21 de enero. Desafiando el duro clima invernal, Blackwell y sus compañeras llegaron a la marcha con la campaña de concienciación Silent No More, que educa al público sobre el dolor del aborto y brinda curación a las personas afectadas por él. El grupo comparte miles de testimonios de personas perjudicadas por el aborto. En la marcha, las mujeres compartieron personalmente sus experiencias de aborto. Hoy en día escuchas mucho, no quiero tener un bebé, quiero una carrera. Bueno, es interesante, dije que renuncié a mis dos bebés desde el principio por una carrera y luego estaba tan deprimida y fue tal el impacto que tuvo en mi vida que no pude hacer ninguna carrera, dijo Blackwell.